Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos y los viejos pastores El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Esta es la que me gusta Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a cualquiera O todo el tiempo para ver las estrellas Si la gente en solo teatro me lo permitiera Como estoy cumpliendo yo diez años Sería bueno que me cumplieran un deseo Está sencillo Me gustaría que fuera con aquella no tan bonita Pero que tampoco está tan fea Un tanto a forma amorfa Llena de bolas por todas partes Y que se llama Salma Hayek en algún trigal No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color De identidad A ver ustedes conmigo dice No Ni por venir Y ser feliz es mi color De identidad No soy de una No soy de aquí No soy de aquí Y ser feliz es mi poder